A toda Cuba le gusta el ambiente de Guanachas, apretar a las muchachas, el rico y sabroso son, que me dicen de un canzón, de una rombita caliente, de un cuate que llego oriente, esa caliente región, allí la venciación, que se vía banaguerita, que se vía periferita, mujer de mi corazón. La venciación, que se vía banaguerita, que se vía periferita, mujer de mi corazón. A toda Cuba le gusta el ambiente de Guanachas, apretar a las muchachas, el rico y sabroso son, que me dicen de un canzón, de una rombita caliente, de un cuate que llego oriente, esa caliente región, allí la venciación, desde mi habana querida, desde allí la periferita, mujer de mi corazón. La venciación, desde mi habana querida, desde allí la periferita, mujer de mi corazón. La venciación, desde allí la periferita, mujer de mi corazón. Y la fiesta está aquí adelante, que es tu papu, callatra. Por eso la Wix y Cali, y voy a la casa, y caja. A la vaquo, a la va, con el que me le camina, como el que me le manco a su madre. A la vaquo, a la vaquo, con el que me le camina, como el que me le manco a su madre. A la vaquo, a la vaquo, con vosco no pica, a la vaquo, con vosco no pica, y se significa no masifica, pero dígame lo quiero, pero no quiero saberlo, que me voy a citar, que me voy a citar. Por eso me pico a ti y voy a lanzar, porque yo quiero reír, pero no quiero más la cosa. Por eso me pico a ti y voy a lanzar, yo quiero antes de morir que tú me vuelvas a tu orgullo. Por eso me pico a ti y voy a lanzar, yo quiero antes de morir, que tú me vuelvas a tu orgullo. Por eso me pico a ti y voy a lanzar, yo quiero antes de morir, que tú me vuelvas a tu orgullo.